Es que estoy aquí en muchos lugares, pero... Es un desastre. Está todo un poco... Una Mastercard o una... ¿O Mastercard? Traje efectivo. Bueno, para resolver. Y ya. Gracias. ¿Te puedo pedir una bolsita más? Sí. ¿Grande? Sí. Y eso me pongo que es un pedazo extra así, ¿no? No. ¿Cuánto más? Eh... ¿Un chiquito?